Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo un coaching bien sexy que le salió aquí a mi compa Javi La verdad que me sorprendió mucho Estaba jugando tier y fue muy agradable de ver ciertas mecánicas y demás La verdad que, bueno, sí que me he visto un poco reflejado Y se nota que estaba viendo mi streaming y demás Pero bueno, ahí os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis Y nada, he de decir, ¿vale? Que hay ciertos comentarios que no me gustan porque Evidentemente hay ciertas personas que Como podemos observar, no son pro players, ¿vale? No van a jugar igual que yo o lo que estoy acostumbrado a ver No sé si el Warchi o quien coño sea No son pro players, ¿vale? Entonces, no comentéis en plan criticándoles muy... O sea, podéis hacer una crítica constructiva Pero lo típico de este tío no es platino ni de coña No se lo cree ni él o este tío es malardo Sabe mal, tío Quizás yo use esas expresiones y demás Pero la verdad que a mí no me gustaría entrar en el vídeo Para resubírmelo y mirar los comentarios Bueno, yo no lo haría en primer lugar Porque está claro que me van a tirar mierda Pero ir a leer esos comentarios de, ¿sabes? Este tío es muy malo, no sé qué La verdad es que no lo haría Así que nada, si podéis evitarlo, mejor Y si no, pues... Baneado Así que nada, chavales, espero que disfrutéis del vídeo Y nada, nos vemos durante esta semana Que estamos sacando buenos coachings Y nada Recordad que lo podéis canjear totalmente gratis y demás Así que lo dicho Un besito y adiós Yo solo soy un vídeo da igual Bueno, el buffo intuyo que lo has hecho bien Que es Cthulhu solo Sí Vale Bueno, has hecho el buffo súper rápido No te hace falta blinquear Capaz que aquí congelas Pero bueno Vale Acabando presión Vale Vale No Vale Un momento, normal la verdad Es que no sé, no tengo nada que objetar La verdad Si de momento, normal Si no hablo, punto positivo para ti Cargando el básico gordo Y yo, ¿hace cuánto llevas viendo mi streaming? Demasiado, la verdad Los de mi clan me llaman Mini Julio Pero... Si, bueno, pero tienes el juego en español Si, si Este riende bien también por eso, eh Es que no me había dado cuenta, no me había fío Joder, la verdad es que me lo pongo más que nada Porque el nombre de los ítems es patate gracioso He podido dejarle tirar uno a él y luego meterle el knock-up Esperamos estar chillin' igual Para hacerle más daño ¿Alguien tenía que haber hecho...? Cuida aquí que está saliendo el blue suyo Si, para meterle el knock-up Vale, me gusta que estés bailando aquí Me gusta que estés bailando mucho La verdad me va a dejar sin coach, tío Pusea, pusea Haber puseado para arriba con el uno Sí, ha venido con el cámara Para ir el tirón al blue, sí Para ir el tirón al blue Está chillin' aquí, matas a la Quilas Debería, vaya Me había muteado Hombre, a ver Tenías que haber ido Tenías que haber puxado la wave Para adelante, ¿sabes? Eh, claro Y vas del tirón Pero el pavo se tenía que haber esperado un poco Aquí es mejor subirme el 2 Antes que la ulti Sí O... Sí, sí ¿Hace cuánto te quitaron el ban? Hoy me la han quitado Estoy jugando sin mano, mire Ok Ok Aquí se para porque paro en esa música Sí, sí Creo que se me ha quedado pillado Que me ha de tal anuncio y no voy a... El coach se sirve como partida tuya Esta sí Róbaselo, róbaselo Eh... Es que no sé ¿Está siendo todo bien? ¿No te voy a decir nada? No, no voy a llegar a las cagadas No, sí Supongo Si no, ¿para qué me la ves a él? Si no, ¿para qué estoy haciendo esto? Si no te voy a hablar Mátalo Aquí la caga al Kutulu Mátalo Claro Pues giriboyas Imbécil A ver ¿Para que me cancela más sin maná? Mongolo A ver la... No te he dicho la rank de esta La juegué en 2.500 de heno Por eso Está bien Ahora estoy bastante mal, la verdad Supongo que mal, ¿no? Vale, sí No, no Porque he perdido un par Ah, ¿peor estás? Sí, ahora sí Ah Está trabajando en 1.500 de heno Vale Como se nota que este tiene 400k puntillos Si no tiene, el cabrón Yo me hubiese hecho una Winger, la verdad ¿Del tirón? Eh, mira Es que hay un momento en el que podías... Mira, tira para atrás Voy Porque no Estaba dudando en qué de eso te ibas a hacer No, no, más, más, más Eh, antes de que te hagas La mini arpilla Ah, entonces no O sea Aquí Aquí te podías haber vaqueado Para pillarte full winged En vez de irte a hacer esa mierda Para estar ready para el blue, ¿sabes? Con full winged ya Igualmente Si te querías hacer el full genjis Está bien Capaz que me haga un breakplay Realmente Porque Catulú por detrás Un tir por encima No te va a matar un Catulú ni de coña Y te ahorra el ganqueo del águiles Y además Tienen más full long Y... O sea, bueno Prefiero tener 30% full long Que 20, la verdad Eh... Y puedes estar más chilling Por la jungla y demás Igualmente no está mal Dios, ni es mi Ali Jimmy Tío Madre mía Por cierto, chavales He puesto un nuevo emote No sé si lo habéis visto Es buenísimo Es buenísimo, tío Si no tiene minion gordo No hay falta de carga El básico gordo Si lo había cargado pensando Que venía uno gordo Ya, ya No, no No me pasó mucho Yo, Juanca Muchas gracias, hermano Por esos 11 meses Te quiero, tío Eh... Llevo 7 minutos Sin decir absolutamente nada Aquí deberías hacer proxy Antes que rotar, yo creo En buena rotación igual Pero es un arranque Y no tienes blink-up ¿Sabes? Por eso Aquí ya estoy en la primera cagada Está bien Buena paciencia Ahora te cortará el 1 con la ulti Sí, porque pensaba Que rojaba mal la ulti ¡Ah! ¡Hala, hala, hala! Cúrate Por eso te digo Que tendrías que haber hecho proxy antes Porque no tienes el blink Vale Le da las gracias a Martín No estoy seguro Muchas gracias, Martín Tengo mano por esos 5 Eh... Está guapo El nuevo emote, tío Es buenísimo, tío Me he descojonado Es que me he desfollado, tío Cuando el rojiver lo estaba haciendo Es buenísimo, tío Es buenísimo Esa mierda La tengo prohibidísima, tío De la ARP esa Me da asco Como el totem, ¿no? Como el totem No, el totem El totem es Es la gorda Pero el El de estos No sé ni lo que es El... No sé El trans El que te dice que tiene un regalito Ahí tenías que haberlos pillado los dos Pues te vas a comer mucho daño ahora Buen yuk ¡Ah! Te mueres, ¿no? ¡Ah! ¡Uf! Aquí no sé por qué me quedó la verdad No, yo tampoco Sí, sí Me tengo que esperar con Blink Sí, sí Quería intentar a ver Si el Aquiles estaba un poco tocado Sí, sí Podría aplicar y demás Sí, yo lo estaba pensando Pero como no la has pillado Al principio con el uno No le ha hecho daño Entonces El otro no le iba a hacer daño tampoco No estoy pagando Amazon Y me puedo suscribir cada mes Capaz que lo hayas pagado del tirón Ya me loco, ¿eh, Martín? Bueno, es así un mini fallo Pero bueno Cosas que pasan, supongo Tampoco O sea, ahora estás un poco peor Te tenías que haber esperado Para comprarte el Breathplate Hubiese guardado O sea, vendido la poti Pero bueno Ahora te puedes baquear a nivel 12 Para pillarte full Breathplate Más bits Así que no está tan mal Igualmente Es mucho mejor hacerse el Breathplate del tirón Pero bueno Te lo paso Vale Ok Ves, este back no me gusta Madre ¿Estoy bien en el directo, no? Sí, sí Madre El coach más calmado Ya me va a empezar a tocar los cojones Con esta mierda Joder Me pierdes ahí 10 los 10 segundos De goodland del 1 Que en verdad Es un poco irrelevante Porque la UEFA está llegando justo ahora Y tiene buen daño Anyways Pero Me... O sea, la arpía esa es que Os la voy a marcar, hermano Como la peste negra, tío Joder Que mío cada persona Y yo Fuera coña, chavales Cuántas notas Que me han canjeado el coach Me hacen la arpía esa de mierda Cuando podrían estar haciendo otras cosas, tío O sea, qué manía tenéis Loco Echa para atrás, tío ¿Cuánta experiencia te da eso? ¿Qué te da? ¿14 de oro, tío? A ver Creo que sí Como 15 de oro Que es un minion, tío Lo que te da esto 26 Bueno, lo han bufado Antes era peor Igualmente Me suena tres cojones Mira lo que te da el death Mira una wave 62 62 46 O sea 42 Un arquero de mierda, cabrón La verdad que Mejor no pierda los tiempos No, no Por eso En plan O sea, a ver Si no tienen literalmente Nada más que hacer Por lo menos O sea Yo Si eso Vete a robarte la suya ¿Sabes? Literal Vete a robarte la suya Si eso ¿Eres un moroso Entonces ¿O qué, Martín? A todos los cojones Le dice Desarpía Es que O sea Entenderme No está mal Pero es que Tiene muchísimas opciones Mejores, tío Como por ejemplo Aquí Yo me hubiese ido a pusear Del tirón En vez de ir a guardear ahí Blanc No necesitas ese guard ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo has estado En la partida En defensivo? Creo que no has estado Ni una wave defensiva Pero ni una El Aquile Que te ha gankeado Una wave Porque estabas en Zulu Sí, no me ha gankeado A mí Ha sido Al cama ¿Te vas a hacer Witchblade o Wingate? ¿Yo? No, no Si me lo pregunta una Como si estuviese jugando yo Cabrón Me voy a poner así Está malita la gente Me voy a poner Sin enseñar las manos Bueno, voy a hacerme el blue La otra wave Pesada yo El Catulu, tío Esto es una paja, picha Autoproxy Aquí no Acuero si roto A ver, no es mala rotación Pero Tu equipo está muy Muy low O sea, supongo que Quieras defender la gole Y ya está Si van Bueno, no sé si Una buena kill De la sol A ver Contigo ahí No pueden hacer la gole El caso es que Aquí Bastante Bueno, deberían poder matar a esa Yo creo Bastante ¡Ah! ¿Defiende eso? No Eh, bueno Ese ha sido mal largo Creo que no te hacía falta Blinkear A ver, tira para atrás Yo creo que no te hacía falta Blinkear Igualmente Yo creo que no te hacía falta O sea, ahí justo el pavo había tirado el 3 Ya, ¿sabes? Y bueno Si pensaba que me iba a tirar el 2 El kev Y quería ponerme Pues como saltar su 2 Pero me comió una mierda Ya, pero con tu 1 eres inmune O sea, si lo tiras un poquillo antes Igualmente le vas a dar ¿Sabes? Al pavo los 2 hits Que supongo que es lo que quería hacer Vale, me gusta Tendrías que haber aprovechado el daño De la estancia defensiva A ver, tira para atrás A ver si podías hacerlo Yo creo que sí O sea Con su 3 no se va de tu ulti De la ulti la Atena Mira, aquí le tiras el 2 En vez de cambiarte de estancia Y lo matabas ahí del tirón ¿Sabes? Y no tienes que alzarte la ulti Fallar la ulti Perder tiempo Que la Atena se coma ahí todo el daño Que la Atena se muera Se morirá ahora supongo, ¿no? Este zoneo me gusta Está bien Ah, bueno Tenía el 1 todavía Eh, pues eso Si hubieses tenido la de estos vos Quería engancharle Primero no vaya a ser que vaya a la cear Y no se comiese el daño de la ulti Atena No, da igual Se lo come sí o sí Se lo come sí o sí De aquí le notaban la cosa No, es una mierda O sea Ahí supones que la ulti la tiene down Porque han ganado la team Fallen derecha Si la ulti no la tiene down Pues tu equipo es tonto Ya está Y no es tu culpa Aquí me pasa que no tengo ni idea De que hacer Me hago un discord La rally es cabrón Es verdad, coño Es que pues no me la hago, eh Joder Pues me enfado Con lo bien que estaba jugando ¿Qué pasa, Goto? Uy, yo lo robo antes Queda caldo ¿Estás a bordo? ¿Estás a bordo? ¿Estás a bordo? Salud Proxi, Proxi, luego vas. Me he saltado un poco de plays, fue en bling, mal a la sol, tío, hijo de puta. Muy mala, tío. Aquí la cago otra vez. Vete pa' media hora, vale. Tiene al águile ella. Tengo el 110, se lo pueden matar, a ver si supongo. Fue el chaseo. Pensaba que era inmune en cuanto se acababa la ulti, tío. No sabía que duraba medio segundo ahí, tío. Mierda. Ahora hay bastante peste ahí, la verdad. Pero va, el rey. La tena tauntea el gap y ya. Ah, y el gap? Sí, Manuel. Aquí se comen una mierda la pena, la verdad. Pfff, que me choca, tío, no tengas la relic, tío. Quitame la bomba. Vale. Cuidado. Cuidado con la otra vez, la otra vez. Chino. Cuidado con la otra vez. Tío. Aquí el juego me mete una robada impresionante Ah, es lo que no tiene cierdos A ver O sea, se me quita la marca de ejecuta y no ejecuta No lo he fijado, a ver Mira, mira, mira Robada impresionante O sea, se me quita la marca de ejecuta y no ejecuta Pues si, es verdad ¿Eso será porque has tirado justo la ulti? No estoy seguro No, no sé si desaparece la marca Pues no sé por qué, porque no te estabas curando con nada Claro, no sé En teoría no te han robado Simplemente en bug visual o algo Pero no A ver, no sé Haber ultiado antes supongo No debería haber muerto ahí No te pilles ese sente Hazte el licor del tiro Es que me quedan doscientos de pasta todavía Bueno, como es inteligen Claro Te hace una mini-baxilla Capaz te ponen con el móvil ahí en la base Ahora es la mitad Coach pa' jungla No tiene pinta Pero bueno, jugar tigre es así Muy a veces ¿Qué hace el cama, tío? A la vuelta Estaba claro de si va a hacer la onda Pero es que ahí debería estar tu cama, no tú Pero bueno Podrías haber rotado ahí Ponte un asiento en el piro Aunque es medio malarda Es que tendrías que tener un guard normal ahí Aunque sé Ah, bueno, mira Métete, métete a defender Te ha ido muy fuera Podrías haber causado Cosas Estaba pasada de listo Bueno Hasta le he visto Ahora veis Me falta más engage Porque ahora es que si la relic no es tan value Igualmente me falta engage Supongo que están en el fire ahora 4 para 3 Tushing ulti Tancaron de lanzar la Winge y el Gengish Katun no tiene ulti El Kama está entrando Puedes entrar por detrás Ahí está la Nace Gastale Bien Aquí le gasto la pista a la morda Debe haber tirado la Winge Debe haber tirado la Winge Debe haber tirado Winge Debe haber tirado Winge Eso tío O sea Está jugando muy bien Pero me faltan En plan mecánicas y todo eso Pero me faltan más Más engage Tío Más Más cosas No pensándolo tanto Sí En plan de una ¿Sabes? Me faltan más cosas Pasada ahora Más carisma Sí O sea La teoría Está muy bien ¿Sabes? Pero luego Eso Más engage Más rotaciones útiles Porque es que tampoco O sea Han estado bien Pero no del todo ¿Sabes? 100% viables Pues sí La rally La verdad que es bastante feo Que no me lo haya hecho El tío es bueno Pero le falta definirlo Sí Eso creo yo Con que A partir de enero Cuando me puedan Cuando me puedan Desbanear Ya definirá Pasa ni gato Es muy poco probable Es muy poco probable Que lo robe Ese mejor culte Del tirón Para ir a por sus carries Y echarlos fuera Y en O sea A ver Una partida normal Tu equipo estaría Más o menos ahí Ahí ultea Fuera Ya para el loot Vale Solo youkeas Vete para wave Vete para wave Vete para wave Claro A ver Ahora quiero repasar La partida entera ¿El qué? Que ahora quiero repasar La partida entera Ese game juega bien Ya me decía yo Que me sonaba el nombre Andrés Muy bueno Seguir practicando 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 By Clips Aquí ya Finicé Y se acabó Va Pues tira para atrás A ver ¿Para atrás al principio? No No Al principio del todo A ver Primera Primera cosa Que hubiese cambiado O sea No tengo No he tenido No he tenido Que corregir Prácticamente nada Como con los otros Coach y demás Pero Primero Si que me ha faltado Bastante equipo La verdad No te lo voy a negar Conte ir solo Conte un Cthulhu Es difícil Carrear Pero Eso A ver Tírate por el primer back Yo Marquitos ¿Me ha joseado o qué? De repente me han subido un carajo Los viewers Vale Lo que te digo hermano No, no Antes En plan En la Antes 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 Un poquito antes Aquí Aquí te va Aquí te va Quedas ya ¿Y el tirón? No 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 La siguiente wave O sea Esta wave pushada Está bien Y la winger Y la winger Le compillo la winger Eh Si Y ahora te va O sea Pushas esta wave Le tiras el Tiras el 1 Vale 2 Vale Y ya te pilas Aquí del tirón te va Quedas Aquí del tirón te va Quedas Y te pillas Winger De 1 O Lo que puedes hacer Es quedarte aquí Puseas Pero claro Pierdes la presión del blue O sea Te hubiese dado tiempo For sure De llegar Aquí pierdes la presión del blue Eh Pero ganas un item entero Que no es una winger Que es media malarda Pero lo dicho Me hubiese hecho un breadplate La verdad Eh Le saca más value Para cuando estés haciendo Proxies y demás Eh Y luego La Ponme la primera rotación Vale Esto está bien Aquí Yo aquí hubiese hecho un proxy ¿Por qué? Porque no tienes blink Eh Y no tienes Y no tienes info ¿Sabes? De cosas que han gastado Y demás ¿Ves? Bueno Esa no tenía que haber fallado La ulti tampoco tenía que haber tirado Pero bueno En plan Cosas que pasan Eh ¿Este killen muere? Creo que sí Vale Haber dejado que tanquearse la Atena Por si acaso Y aquí ya te pira del tirón Aquí te pira del tirón ya Vale Luego A ver Pasa un poquillo Ah vale Tira para atrás Tira, tira para atrás Mira aquí este proxy está bien Uno Vale Ya te Aquí los coge a los dos Y ahora aquí Lo hubiese dejado Como al 70 Y luego Y luego Esto Aquí te piras Y punto Y ahora Ya sabes Te pira de ya Y ya No me voy a hacer el tonto Sí Te pira de ya Y aquí Te pilla full breathplate Veniendo ese warp 8 que llevas Y ya Ves Pasa, pasa Aquí full breathplate Ves O sea Y ya No, y no voy con eso Vale Sigue, sigue pasando un poco Pues hay una rotación ahora Vale Este proxy Solo proxy y demás También Pero es que El primero que no has hecho Te ha perjudicado un poco Cuando has rotado ahí Has perdido un poco de Tonterías Pero no Vale Eso está bien Pusea Esto tiene por 2 o algo Creo que sí Pero Te rompí Ya Gracias No, si no Da igual Paso los del tiro Mira Pasa Quiero ver la rotación A la bola ahora Aquí, aquí A ver Está bien Rotar Es la play Es la play correcta Más que nada Para defender Porque tú vas muy por encima Evidentemente sacrificas Lo por encima que vas Para intentar salvar la partida Pero bueno La sol se ha pillado una kill Unexpected Y aquí Sinceramente Si hubiese sido otro equipo Hubiese ido a bushear Pero bueno A ver, tira para atrás Pero bueno Se han quedado No sé por qué Y se ha quedado en la tierra De todas formas Bueno Este blink Pochardo Aquí tendrías que haber esperado Y ya está Que los vieras en la gol O sea No sirve para nada Que estés ahí ¿Sabes? Más que nada Porque es mejor Causar incertidumbre Por no saber dónde estás Que verlos Y bueno Y fallar blink Y luego aquí Lo mismo Maximiza los daños Sí Maximiza los daños Del tir Es muy importante Para que no te pase esto Porque el taunt Evidentemente Va a estar con el DR Después meterle tú El knockout Y el knockback Ahí te gastan las bits También Este zoneo me gusta Lo que pasa Que claro Te mueres Porque te comes la ulti En la boca Y demás Quizás era demasiado greedy Y luego aquí La relic Evidentemente 100% No te hace otra cosa aquí A un disco De miedo Lo mismo ¿Lo mismo para adelante? ¿Uchea solo Warrior También support En la solo? Depende Que support ¿Cuándo te vas a ir Un band? Ah, no ¿Pasa poco? Tira Tira un poquito Para adelante Porque luego Hay una cosa A ver Sigue un poquito más Aquí La rotación A medio Creo que es ¿No? Vale Me gusta esta rotación Sobre un sentry Me gusta Ahí haber ido Con estancia defensiva Está bien Más que nada Para quitarle la pompa A laquiles del tirón Esta ulti No lo hubiese tirado Tan para allá ¿Sabes? Porque el Kama También está volteando Y eso le puede hacer Que le exigire La otra Para el equipo Hubiese volteado En plan a media ¿Sabes? Lo hubiese dado For sure Luego Lo demás Está bien El bling Para corregir Muy rápido Está bien Y luego El gap Y aquí Tendría que Sí Tendría que haberle Cortado el 1 Pero bueno Está bien Igual Y bueno Lo hago aquí Lo dejo Tu look Como una mierda Sí Eso tienes que Eso tienes que Darlo O si no O si no Lo dejas Tomar por culo Porque tampoco Tienes info Donde está el gap Lo dejas Y te vas a matar A laquiles Eso es muy De esto A ver Sigue pasando Aquí como que No estás haciendo Nada Realmente ¿Sabes? Porque ahora Haces como Me quedo aquí Y ahora voy Por detrás No sé qué Ahí tenías que haber Empezado a rotar Ya sabes Del tirón La derecha Sí Porque aquí Estás perdiendo tiempo ¿Ves? Y no te digo Que hubiese salvado Al cama Pero bueno Yo creo que No llegaba Esperamos Para que Sea más dinámico Tu gameplay Y demás Y aquí evidentemente No puedes morir O sea Una vez has visto esto Ya aquí No rota ¿Sabes? ¿Para qué? Con una Atena Y un Y un Y un tir No vais a matar A un gap Aquiles Ya te lo digo yo Ahí tenéis El último Directo Sí No bueno No están Saltando En plan Literal Si no están saltando O sea Si están saltando No puedo decir Las habilidades Y aquí ya La team fight Del fire Pasa Pásame Aquí no te tendrías Que haber Echado un poquito Para atrás O sea Aquí los has visto ¿Vale? Me gusta No pongas el centro Porque te lo van a quitar Los has escuchado Todos Aquí eso no lo tiras En plan ¿Para qué? O sea El catul no te va a hacer nada Y pierdes ahora El engage Aquí tienes que O sea Tienes que Por lo menos Que te miren Para que pierdas Un pollo de tiempo Robar no lo vas a robar Yo no intentaría robarlo Es 60 Aquí te has pasado El listo Sí Aquí me he salto Y Mitad de vida Y la ulti Y luego aquí En esta rotación ¿Ves? Aquí te ha amputado Un poco el engage Igualmente Aquí tienes que Cazarle Aquí Mira esa nace De una hermano De una Tienes un cama al lado Si no tira Bits se muere Y luego va a tener Que tirar Bits mal Y a decir mal ¿Te vas a Marta? Luego pásame Un poquillo No, no Un poquillo nada más Aquí me gusta Ahí Bling Vale a la Bits Del tirón Aquí ya ¿Ves? Un root Un knock Por eso Tenías que haber tirado Bits del tirón Y te pidas Por el lado Del fire De la izquierda ¿Sabes? En plan Por ahí Por ahí Para adelante O sea Bling Bling 1 bit Sí Aquí mira O sea Tú sabes Que la ni va a gastar Bits Aquí Bits ¿Ves? Para que no te meta El root Luego ese 1 No está mal Porque tienes que meternos Aca para todo el mundo Para que te dejen de pegar Pero te tienes que pirar Por la zona del tótem En plan Cuando Para la próxima Bits Pasa 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 Aquí Sí A ver Tira un poco Para atrás O sea Ahí ya Ya sabes Que está En el fire For sure ¿Ves? Ese war me gusta Que te lo quiten Y aquí Ulteas del tirón O sea Si no los ves en el war Es porque están En la zona Tira para atrás Y ponme justo Donde pones el war Ahí Páramelo O sea Ahí Tienen que estar O en la zona Alejada En plan A tu izquierda ¿Sabes? Por ahí O justo delante Del fire Alejado La naíz Ulteas del tirón Sí Ulteas del tirón Presiona la flauta Y lo puedes robar Porque El 95% De las veces Que ulteas Yo diría Hasta el 99% No lo vas a robar Con la ulti No Es demasiado complicado Y te van Y si no lo robas Del tirón Lo vas a querer Tirar un 2 No sé qué Te vas a meter Knockouts Te vas a comer una mierda Ahí Ulteas del tirón Siempre Y Si el gap O sea Ahí estás viendo Al gap Que te estás rulando Para ti No te hace falta Gastar las bits Pero si tienes las bits Ahí Ulteas del tirón Y tiras pre bits Para poder meter los CCs Seguramente Gastas la ulti La morgana O las bits O las bits De las nays O por lo menos Gastas el salto De la nays Que eso es mejor Todavía Porque deja de pegarle Y bueno Si tu equipo Es una puta mierda Pero da igual Ahí es lo que te toca hacer ¿Sabes? Ya no sé Cuidado Vale El resto de la partida Y luego ya está El resto que es No lo he visto Esto es Mancana de mi equipo Y fin Que sea No te conté Vale Puedes quitar Bueno Sí Pues ya está Vale VĂO Todo lo he visto VĂO 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 Gracias por ver el video.